¡Está acá! ¡Ya está en el incenario! ¡Se presenta! ¡Omar Di Coli! ¡La Liga! ¡No van a ganar! Buenas noches a todos los pibes, los pibas, de vuelta. Buenas noches para todos. Otra vez acá. ¡Oh! ¡No van a ganar! Un poquito más agudo. ¡Oh! 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 Yo tengo un ángel que me protege de los ingeniosos. ¡Qué! ¡Oh! Y ese ángel me protege y no le importa. ¡No me importa! Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí. ¡Bienes! 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 Arriba, 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 arriba. Arriba la mano, la segunda mano. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo que la diga? Pasa uno. ¡Puede para salir, para salir! ¡Viene que se palma! ¡Mi amigo! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Pucha! Esta noche es prita, para ir a bailar, para ir a tomar. ¡Vámonos! Esa nena que va, dale va para acá, que la noche se va. ¡Se va, se va, se va! Esta noche es prita, para ir a bailar, para ir a fumar. ¡Fuma, fuma, fuma ya! Esta noche es prita, para ir a bailar. Para que andes, reloj. ¡Sí! Para pasarla un poco más prora, porque segura esta noche. ¡Fuma, fuma, fuma ya! Esa es la que va, dale vamos a arranquear, que la noche se va Esta noche brinda, para ir a bailar, para ir a fumar Esa es la que va, dale vamos a arranquear, dale vamos a ir Seguimos con las dos manos, arriba de los dos, cantando y agitando, con la cumbia liga Y esto que dice, David Voy fumando el cañón y caneta al baile no voy, vamos a bailar esta noche hasta que salga el sol Dónde lo que quieran esta noche brinda, para ir a bailar los pibes y las pibas Voy fumando el cañón y caneta al baile no voy, vamos a bailar esta noche hasta que salga el sol Voy fumando el cañón y caneta al baile no voy, vamos a bailar esta noche 24 mis Fui, vieron más Y ahora, palmas arriba Palmas arriba, y quiero llevar a la liga La liga, la liga, la liga, la liga, la liga, la liga, la liga Comenzamos Tú, yo, qué, ya, va a hablar con la que está Luchando a la pierna, para el pico, que no es pibes ¡Pum! De alegría y patia, y la salvo y llegue con la etapa, no se saquea. Mira que un poco de habitación, que ya viene, y no le importa nada, que ya son los dos. No te pongas en nada, y va a patinar. ¡Yo quiero ver! La mano arriba, la mano arriba. Que vaya a tocar, que va a tocar, que va a tocar. Yo quiero ver! Quiero ver a la patina, la mano arriba, la mano arriba. Que vaya en tu campo, que va a tocar, que va a tocar. Que vaya en tu campo, que va a tocar. ¡Pum! 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 Y ahora palma arriba, palma arriba, y que va a chingar palma arriba Y un día, un día, con la llave Muy buenas noches, pero Me gana, que pardo me las oye, yo pa' ver la llave, no va a demarar No pensará pa' la matidora, cuando more la cor Por acá, para allá Por acá, para allá Mirana como lo ve la zona Y yo voy a ver a qué hora Y yo voy a disparar Y yo me llamo en la barriga Y yo voy a disparar Por acá, para allá Por acá, para allá Por acá, para allá Por acá, para allá La palma no prive La palma no priva La palma es arde 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 Oye Sí Y no lo fuma en chino Subir al bajo Otra vez Al bambú La mano arriba La mano arriba De reggae Brazo Arde 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 Que Por acá, para allá Para olvidar Y es que no regresará Que el gran pa' Echando por aquí Por acá, para allá Voy a cambiar Sigue Con la palma allá Arde Parima es arde Parima es arde 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 Que el gran pa' Arde 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 No te olvidarás que tú le eres rara Que te ha manchado tu olor y quedó aquí atrás Cada más dicen, cada más dicen, cada más dicen ¡Cachacombia! ¡Cachacombia! Bonita canción para todos ¿Se escucha? ¡Cachombia! ¡Oye! ¡Cachombia! ¡Cachombia! ¡Suele para el fin! ¡Cachombia! 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 ¡La niña quiso hacer! ¿Y qué voy a hacer? ¡Qué! ¡Si ya sé que no me quieren! ¿Qué puedo hacer? ¡Qué! ¡Si ya mis sueños se fueron! ¡Pienso que no puede ser! ¡Ay no! ¡Y que tienes que volver! ¡Volver! ¡Pero no puede ser! ¡No puedo amarte! ¡Cuanto menos lo pensaba! ¡Todo fue a terminar entre los dos! ¡Y cuándo dice así! ¡Y ahora estoy solo! ¡Soy yo! 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 con mucho grispito y cariño para los que ya no están entre nosotros ¡Lo amanecido! ¡Lo amanecido! ¡Salud por los pedidos para que van a decir! ¡Bumbia no va! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Ven, visita de noche en mis sueños! ¡Vienes a mí y me abrazas, me despierto! ¡Donde estáis que ya no puedo verte! ¡Ven, visita de noche en mis sueños! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Ven. No lo logro entender en tanta distancia Mis coros Saben que temprano A mí siempre pareció mi morrisa Y todos Dicen que en el cielo Un alcalino al cine de la tristeza Piensa en positivo las estrellas Piensa en positivo las estrellas Las palmas 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 Hubo un palet Y otra canción Y otra canción Dicen que el cielo Óyelo Cachaco Cábanese Déjame que me quiera este día Suspendido en el aire Decidarte Dicen que en el cielo Los pibes Los pibes ya Arriba de vuelta Y un aplauso Y un aplauso para el número uno Que la próxima se viene un reconocimiento Estamos todos llenando Estamos llenando allá arriba Hacemos la última Es la que va Contito ¿Sí? El grito de las que quieren irse contito esta noche ¿Sí? Bueno, dale Escucha Con las palmas Te vas quedando sin mi amor El que la sabe lo canta Lloré Lloré de ahora Somos La que llora Porque me perdió Y no vas a pedirme perdón Si nada te importó Mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eras tú El amor De mi vida Yo te tuve que olvidar Y no quería Lo cantan ustedes Porque eras tú ¿Quién? El amor De mi vida Escucha Arrepentida Tú estás Y ahora Irresentida No hay que subir una masa El aplauso El aplauso ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! Hasta la próxima Si Dios quiere De vuelta Pasen la re piola Porque la noche es larga Así que lo vemos Gracias, loco Escucha Las manos arriba ¿Cómo? Las manos arriba ¿Qué pasa? Que se vaya de este baile Que toman solo Y no comida Se repudrió Se repudrió Se repudrió Dice Nos paramos De malos ¿Qué? No como vos No como vos ¿Qué onda? Que sos un gato Refugiado Pará, 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 pará Tito Pará, 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 pará Pará, pará, pará Lo nuevo Tito Lo nuevo Ese El cuarto Tito El cuarto Escucha ¿Es sencillo? Sí, guacho ¿Dónde estás? Yo te hablo ¿Dónde estás? Está más que en tu nación ¡Soy tu fantasma! El cuarto va El cuarto 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 El aplauso para Tito 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 Esto es lo último Tito Lo pide Omar La gente Lo mismo Si ella supiera que yo nunca lo olvido Y en el silencio de mi soledad La traigo cada día La traigo cada día Pam, pam, pam Y sentado ¿En qué? En el tronco de la esquina ¿Lo cantan ustedes? Un poco fumado Con la mirada perdida Con la mirada perdida ¿Y qué? Y el fantasma De tu amor Me persigue todo el día Yo me pregunto ¿Será de tanto vino De tanta porquería? Gracias por la buena banda El aplauso para Tito ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! Se despide de la provincia de Pinoza Tito Noche de Sábado Noche de Tabudisco Como siempre presentando Las mejores noches de la movida tropical Emilio Agüero Seguimos bailando ¡Dale!